¿Qué tal estimados amigos y miembros de 4Life? El día de hoy les traemos la más reciente introducción a la familia 4Life. Así es, estoy hablando de la 4Life Protein Bar, otro miembro de la familia Transform que se une hoy a la gran variedad de productos 4Life. 4Life Transform Bar es una barra nutricional con alto contenido de proteínas de excelente calidad, como el suero, la soya, el colágeno hidrolisado y los aislados de proteína de leche para respaldar tus metas de transformación de cuerpo, satisfacer los antojos entre comidas y promover la masa muscular magra y la fuerza. Es la única proteína en el mundo reforzada con 4Life Transfer Factor y es perfecta para toda la familia. Disfruta su delicioso sabor y consistencia crujiente a cualquier hora y en cualquier lugar para cumplir con tus metas diarias de consumo de proteína y respaldar tu nutrición en general. Entre sus características principales, 4Life Protein Bar tiene un delicioso sabor a chocolate y crema de maní y una deliciosa consistencia crujiente. Incluye 100 miligramos de 4Life Transfer Factor 3 Factor Formula, mitiga el hambre y tiene 190 calorías, con edu colorantes y sabores antes naturales. No tiene ni un solo gramo de colesterol, además de ser segura para adultos y niños a partir de los 4 años. No lo pienses dos veces para introducir este producto de excelente calidad en tus dietas y ejercicios. Transforma tu vida con 4Life Protein Bar. Dinos en los comentarios que te ha parecido este producto, si lo ves como una buena introducción y si lo probarías tú mismo. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones para no perderte la mejor información sobre estos maravillosos factores de transferencia de 4Life. Hasta la próxima. Los productos Transfer Factor no son un medicamento, son suplementos alimenticios y este cualquier otro producto de 4Life no tiene como objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.